Hola, ¿cómo están? Los saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda desde México en el bello Acapulco del Estado de Guerrero este jueves santo 2 de abril de 2015 Caramba que los frecuentes alborotos provocadores de normalistas y setejistas apoyados por upuegistas y mpegistas huelen a una perversa relación con la guerrilla tradicional que nunca dejó de existir en el guerrero bronco desde la década de los 70 Su vértice de origen sigue siendo la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos ubicada en el poblado de Ayotzinapa municipio de Tixla justo en donde naciera el caudillo del sur el gran hombre de la insurgencia por la independencia don Vicente Ramón Guerrero Saldaña Nunca se me olvidará que mi estimado general Leonel Villalobos Chávez que paz descanse me comentó que don Benito Juárez García consideraba que si se quería ver indio malo bastaba con darle cachucha y palo sorprendente concepto atribuido a un preclaro jurista indígena zapoteco hombre de leyes y presidente que rescató la república del imperio que impuso el clero y la aristocracia del dinero en la segunda parte del siglo XIX por supuesto que le alegué a don Leonel que recordara eso de Benito Juárez siendo que gran porcentaje de la tropa militar está constituida precisamente por indígenas de todas las etnias que sobreviven en México me recordó el general de aquellos tiempos aún en el porfiriato en que de las familias pobres siempre un hijo iba a dar al ejército y otro al seminario en tanto los demás se quedaban de campesinos ayudando a sus padres y si bien les iba aprendían algún oficio eso de estudiar era para otros yo no insistí en eso del indio malo si se le da cachucha y palo entonces comenzó la explicación de mi estimado general Villalobos a los nativos de las etnias cuando son reclutados se les instruye y acrisola con férrea disciplina ante todo muy distinto a cuando se aceptaba en las corporaciones policíacas a cualquier fracasado de algún oficio o bajo desempleado reacios por naturaleza a la disciplina que al verse vestidos de uniforme y portando un arma se transforman creyendo ser la ley vamos a ver general Villalobos explicando que en tiempos de Juárez se le decía palo al rifle y ciertamente había problemas con los indígenas metidos a policías o soldados pues traían en la mentalidad sus usos y costumbres además de sus leyes rudimentarias eso lo platicábamos allá por 2002 poca diferencia hay con los elementos en la época de Juárez y los de estos tiempos que han traído de un ala a Luis Hualto Naburto y ahora a Luis Suruñuel Lafei en el gobierno estatal inconcluso de Rubén Figueroa Alcocer allá por 1995 y en el interinato de Ángel Aguirre River los indígenas guerrerenses de Costa Chica para defenderse del abejeato violaciones, extorsiones y atracos se organizaron para defender ellos mismos sus comunidades y se reglamentó a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias crack en que aglutinaron al centenar de llamadas policías comunitarias de la Costa Chica con elementos seleccionados por los habitantes de las poblaciones que protegían de malhechores y fuereños a sus vecinos la crack funcionó bien unos 17 años y no dio problemas gente buena a la que el gobierno les daba una ayudita económica cachuchas, tonfa y camisetas por todo uniforme al irse consolidando las policías comunitarias comenzaron a dotarlas de armamento radiocomunicación y vehículos ah, pero no faltó quien quisiera ver eso como un negocio a favor de terratenientes y caciques metidos en negocios oscuros y de pelearon van haciendo otro poderoso grupo organizando unidades armadas de autodefensa al que los de la crack nunca aceptaron en sus filas lo curioso es que la disputa nació entre los hermanos Sirino y Bruno de apellidos Plácido Valerio ambos entonces los rechazados fundaron la unión de pueblos y organizaciones del estado de Guerrero UPOEJ y los intentos gubernamentales por funcionarla con la crack fallaron comenzaron a ejercer la justicia por propia mano sin respetar territorios ni leyes federales uno de los mayores dolores de cabeza a principios del 2013 para el gobernador Aguirre Rivero pues en gobernación federal los planes de Miguel Ángel Osoyo Chong eran someter y desarmar a la crack y la UPOEJ encarcelando de plano a los líderes algo parecido a lo que se tuvo que hacer en Michoacán después el pretexto de las comunitarias y los grupos armados de autodefensa fue la inutilidad de las corporaciones oficiales exigiendo quitar de sus comunidades y caminos los retenes oficiales una postura similar a los grupos que dieron base y estructura a las FARC de Colombia en beneficio del narcotráfico finalizando marzo y comenzando abril pues ya reventaron los conflictos entre miembros de la UPOEJ y la crack comienzan a matarse entre ellos para colmo al ingobernable Bruno Plácido Valerio y sus ya miles de seguidores armados y empaleacatados se les ocurrió que el partido humanista debiera hacerlo su candidato a la gubernatura en lugar de Alberto López Rosas hagamos usted el favor luego Fox dice que la marihuana nada más es medicinal o para distracción o diversión pues vaya vaya divertida que se está dando Bruno Plácido amenazando las elecciones en que ahora si no lo hacen a él candidato a gobernador pues hasta corre peligro la vida de Alberto López Rosas hombre cuanta razón tenía mi general Leonel Villalobos Chávez y don Benito Pablo Juárez García danles cachucha y palo a los de la crack cupo eje y MPG nos salió contraproducente en el estado de Guerrero Felipe Victoria Cepeda agradece su amable atención invitándonos a compartir este mensaje y suscribirse en el canal de YouTube pero ya lo saben no lo digan ¡Gracias! mmmm